Cuba no es la misma de aquel año 1959. Por mucho ha tenido que atravesar esta isla para construir una revolución, una obra que no es perfecta pero que en todo momento respeta el principio martiano de conformar una sociedad con todos y para el bien de todos. Sin embargo, las generaciones cambian y es muy ingenuo creer que cada cubano piensa de igual manera, que cada uno heredó sangre mambiza, que cada uno le es fiel a una historia de luchas emancipadoras y a un pasado de pequeñas conquistas que hoy se revierte, por ejemplo, en vacunas propias contra la COVID-19. Existe quien tiene ideales diferentes alejados de la continuidad revolucionaria y eso no se puede perder de vista porque constituye parte del escenario político actual de esta Cuba que vive una dura crisis provocada por la epidemia y el fortalecimiento del bloqueo económico. Un bloqueo que persiste desde 1962 pero resulta que quienes piensan distinto tampoco evocan la continuidad ni los efectos de la política más siniestra de los últimos tiempos para esta isla. El pensamiento de quienes se llaman opositores va más allá al norte, más al compromiso con quienes nos acechan. Sus intenciones se intentan materializar con escenas dramáticas como las del movimiento San Isidro o con actos vandálicos como los del 11 de julio. Ellos intentan enviar un mensaje, pero un mensaje escrito desde antaño y con letras anticubanas. Ahora retoman su show con la solicitud de una marcha cívica por el cambio, haciendo uso sí de un derecho constitucional de reunión, manifestación, asociación con fines lícitos, pacíficos, para expresarse libremente. Otra estrategia para volver a posicionarse en los medios de prensa internacionales y mover estados de opinión pública desfavorables en contra del Estado cubano. Sin embargo, esa misma constitución que aprobó más del 86% de los cubanos en 2019, dejen claro que el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás. Ahí se les trancó el dominó, porque el sistema socialista que escogieron la mayoría de los cubanos es irrevocable y con eso no se juega. Si bien sus voces pueden hacer ruido y demuestran cuánto ha variado la sociedad civil de hoy, ellos son la minoría, no representan al pueblo cubano, no gritan las problemáticas que nos duelen a los de a pie. Hay mucho que cambiar, trabas en el desarrollo económico del país, eliminar lastres burocráticos, impulsar la producción en sectores claves como la agricultura empobrecida por manejos ineficientes, despegar la empresa estatal socialista y dejar de reportar pérdidas para generar ganancias. Para esos que piensan diferente y quizás puedan aportar ideas prósperas, siempre existirá espacios de diálogos inclusivos basados en el respeto a un país que se esfuerza, a un país que se construye a diario. Pero con provocaciones pagadas no nos entendemos. O sea, Cuba lo que necesita es menos ruido y más acción. Bueno.